hoy les traigo una nueva aplicación para ganar dinero en paypal incluso también tiene otros pagos como pico y también tiene hasta visa netflix etcétera vale pero bueno seguramente la mayoría sacan es entrar en ganar pagos a paypal y cuál es pues la tenemos acá se llama red cash simplemente si quieres trabajar la de desde tu android a google play y buscar red cash este es el icono y desde ahí la puedes descargar así que bueno vamos a aplicar paso a paso de lo que se trata esta aplicación cuáles son las tareas cuáles son los mínimos de pago etcétera pero como siempre antes te hago la invitación a que te suscribas al canal si aún no lo estás ya falta poquito para que lleguemos nuevamente a los 10.000 suscriptores en este canal y bueno un millón de gracias pues a todos los que están suscritos y ven los vídeos vale bien dicho esto voy a pausar porque vamos a entrar directamente a la aplicación y la vamos a ver por dentro pauso y seguimos bien acá ya estamos cargando la aplicación y bueno damos dentro vale entonces bueno dentro de aplicación estas son las tareas que tenemos para ir realizando el objetivo acá va a ser ganar coins como pueden ver arriba a la derecha tenemos la cantidad de coin en este caso tengo cero coins porque me acabo de descargar la apps pero estas son las tareas mira por ejemplo desde el menú que tenemos acá arriba podemos ir viendo las top of the rose a las mejores ofertas y tenemos ofertas acá de todo tipo para ir realizando ya podemos encontrar encuestas también podemos encontrar descargar aplicaciones etcétera la verdad es que diferentes tipos de ofertas que podemos ir realizando y con canal cada una de esas pues te van a ir recompensando con coins vale así que bueno son las típicas ofertas que podemos encontrar no todos y los típicos muros o paneles de oferta bien dicho esto también tenemos que voy a sacar esto de acá bueno ahí seguimos tenemos las surveys que son las surveys pues prácticamente las encuestas vale de acá vamos contra paneles para ir respondiendo diferentes encuestas y bueno la encuesta la verdad que están pagando bastante bien en las ofertas que aparecen acá dentro de la aplicación ya así que recomiendo como siempre y respondiendo todas las encuestas posibles para que lógicamente sumen la mayor cantidad de coins luego acá tenemos daily coins y bueno desde acá también te van a aparecer paneles para ver vídeos prácticamente tienes todos estos muros donde podrás visualizar diferentes tipos de vídeos y así puedes ir sumando con incluso mira acá abajo sale códigos promocionales en el soporte de telegram ya seguramente últimamente esa telegram y no sé si por contactarlos o seguramente dentro de su publicación irá colocando código los cuales te van a ir dando con así que no está además también seguirlos en telegram ya y luego tenemos software igual que vienen siendo pues más son paneles de ofertas ahora tienes software toro es así offer money offer igual bueno los típicos muros de oferta que tengo oficial tareas de todo tipo ver vídeos jugar juegos descargar aplicaciones registrarte en página realizar búsqueda por internet ver anuncios etcétera 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 vale entonces todas estas son las tareas que podemos ir realizando con esta aplicación y recuerden que el objetivo va a ser sumar la mayor cantidad de coins ahora los coins donde se van a cobrar pues acá mira arriba a la izquierda donde están estas tres rayitas vamos a entrar y acá vamos a dar clic donde dice withdraw y desde acá tenemos las opciones de pago paypal bitcoin litecoin visa y netflix vale si te interesa paypal seleccionas paypal y acá vas a encontrar pues los medios de pago en este caso perdón los mínimos de pago a partir de 5 dólares necesitas tan sólo 500 con ya 10 dólares mil coin y puedes solicitar pago hasta de 200 dólares con 20 mil coins entonces simplemente obteniendo los que necesarios pues ya puedes solicitar los pagos vía paypal acá también tienes bitcoin perdón y bueno acá mira en bitcoin a partir de tan sólo 3 dólares o sea 300 con ya puedes cobrar me parece extraño que para bitcoin que cobren menos con que para paypal ya que visto en siempre cobran más bueno no sé por qué mira acá el litecoin con tan sólo 100 con ya puedes cobrar un dólar en litecoin un mínimo pago ya acá mucho más bajo luego tienes visa desde acá con mil coin puedes cobrar una visa de 10 dólares y netflix vale en este caso necesitas 3.000 coin para una tarjeta de regalo en este caso de netflix de 30 dólares que más tenemos por acá tenemos acá algo y dice leather board vamos a dar clic y bueno esto prácticamente son concursos ya donde van a premiar supongo que a las personas que más coin ganen dentro del concurso acá tenemos los primeros puestos y si bajamos podemos ver los premios ya por ejemplo el primer lugar se lleva 191 coin y lo que ha ganado han sido 1908 y así podemos ir viendo los premios que bueno están premiando hasta los 50 puestos ya los últimos puestos con dos con tres coin y bueno prácticamente sumando con pues te puedes meter en el sorteo con el concurso mejor dicho y desde ahí puedes ver si ganas algo más extra que más tenemos desde el menú código de promoción si tienes algún código de promoción pues lo puedes colocar acá y reclamar algún premio en coins desde acá puedes compartir soporto privacidad término y cerrar sesión ya entonces prácticamente de eso se trata la aplicación vas a trabajar con muro de ofertas con paneles de vídeo con paneles de encuestas vas a ir sumando coin y lo vas a cambiar por el premio que gustes y la verdad que hay poco más no tiene más ciencia esta aplicación y si quieres probarla de forma gratuita pues como te digo descárgala y sacarle provecho y bueno no olvides como siempre suscribirte al canal dejar un like y nos estamos viendo el próximo vídeos tutoriales un saludo hasta la próxima adiós